¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no hubo capítulos? Como sabéis Lo envié al Discord Pero lo digo aquí Han puesto el calendario de los capítulos De Signing Post Y básicamente Esta semana No iba a haber capítulos Este martes ¿Qué día era? 23 creo que era No iba a haber capítulos Porque iba a haber Porque había programas de COVID Y todo esto como sabéis Y tal O sea que no iba a haber Esta semana va a haber Y no sé hasta qué capítulo más Iba a haber también otra suspensión Que repito Lo mandé al Discord Ahora mismo no me acuerdo Pero Vamos a verlo de hecho Lo mandé y ahí estaba organizado Los días que iban a faltar La verdad Aquí está El 23 no iba a haber Seguía un Looking back Que no lo he visto La verdad Si me preguntáis No lo he visto No lo he encontrado De hecho 7,8,9 Iba a haber normal El 20 de septiembre Iba a haber otro parón Y el 27 igual Dos semanas de parón O sea hasta el 4 de octubre No volvía Y ya está Y el final Era esa noticia Pero bueno Quitando más de eso Pues ya os dejo El calendario y listo Ya cualquier cosa Podéis ver en el Discord O en las noticias de aquí Mimimamente Saini Pox que ahí salen Pero bueno Volviendo al tema El capítulo número 6 Pues bueno A ver Sinceramente Fue un capítulo muy Ya lo dije En el capítulo número 5 Cuando lo vimos De Ríosama Y en el 6 Que iba a continuar La historia de Ríosama Iba a ser todavía más triste Y de hecho Lo fue bastante En la cual Vemos a una Ríosama Que está en clase Ahí vemos que No quiere molestar a nadie Que ella era muy tímida Le pedía ayuda A sus amigas siempre Y nada Era muy tímida Ríosama Porque bueno La parte tímida También es que No quería molestar a nadie más Ella quería No No molestar a la gente La verdad Y al final Acabamos viendo Que cuando va al concierto Ahí que invitó a su amiga Y tal La invitó al concierto De Jotaru Como siempre Que de hecho Vemos la historia A lo lejos Vemos a Kio Que ha pasado con su amiga De hecho Pero bueno Nada La vemos ahí Que le quería agradecer Que está con su mamá Por cierto Río Y nada Y nada Vemos ahí Concierto disfrutando Están felices Y tal Se lo están pasando bien Se lo están pasando bien A lo cual Básicamente Vemos Que gracias a Jotaru Que estaba viendo Que por qué está la gente aquí Que no sé qué estaba diciendo Ahí ella misma O sea Porque esta chica Está haciendo conciertos Y no estaba haciendo nada Y no sé qué Pero todo el mundo Está animando Y se siente feliz Y se siente aliviado Y dice Ya esta Quiero ser idol Aquí es cuando Le desarroje a Río De que sea idol Se empieza a postular Como idol En diferentes agencias Pero no lo consigue Por los nervios Y porque le cuesta bastante Y vemos que también Se atropieza un montón En las pruebas Y nada Al final Básicamente Vemos que Su Sachora Que actual La acaba contratando Y ya está Así que todo bien La verdad Fue muy bonito Esa historia Como esto Y básicamente Lo que quería Jotaru Es que Es ayudar a los demás No quería que La No quería molestar Y quería ayudar A las demás personas Igual se convirtió Ahí Vemos las primeras Actuaciones de Río Que estaba ahí Con Kyouka Y con Haru Y nada La verdad Vemos que estaba Un poquito nervioso Y es cuando surge El carácter De Ríosama Lo cual está Bastante bien Como se crea El personaje Y tal Y nada Y por cierto Al principio del capítulo Vemos que la eligen Ahí como centro Porque ya sé Kyouka y Haru Pero al final Este El manejo Acaba diciendo Que era ese tío Y está nervioso Se ve corriendo Y tal Momiji la detiene Que están Yuki Nei Y Momiji Por cierto Practicando La acaba detiene Momiji Y dice que le va a enseñar A bailar Y tal Pero que ella Se siente Y acaba oyendo Y pues nada Al final Vemos el capítulo Que ya Acepta Momiji Que le quiere Que le enseñe Y tal Y nada La canción La canción Que se hizo Río Era una balada Pero es que fue increíble Fue Te llegó al corazón Esa balada Te llega al corazón Buenísimo Buenísima canción De Río Te llega al corazón Esa balada De verdad Te lo juro A mí Me hizo llorar Encima Te pusieron las imágenes De su pasado Y todavía peor Estaban más ganas De llorar Pero bueno Vemos ahí Estaban con Haru Y con Y con Kyouka Y nada A todo esto De Río Estaban en el supermercado Estaban en el supermercado Estaban en el supermercado Y Momiji Viendo el espectáculo También Y nada Al final Sale todo bien Todo perfecto Sale llorando Río De la emoción De la verdad De su bien Todas salgan llorando Y se enfoca Al manera Diciendo Bueno Ya solo falta Ya solo falta Lo último Y se enfoca A Yokine Y a Momiji O sea que ya Son las que faltan Ya Para que se complete Tingus En fin Veremos que va a suceder De esta semana Porque está Emocionante Lo siguiente Y vamos para Capito 97 Que ahora sí Va a Formarse ya Al 100% Tingus Capito 97 Que Koyo y Tok Bueno No vuelve Para lograr el éxito En Anako Sunplash Naoki Considera El siguiente curso De acción Eso fue para que La I De Koyo Ito Y la G De Yukine Va o sea Momiji No vuelves Vale Momiji Y Yukine Regresaron a Tingus Ah que estaban juntas Y se pararon Bueno verás ahora La historia de ellas Deberían poder alcanzar A Tingus Por primera vez Después de que Las dos se unan Después Escucha la historia De De Naoki Haru y los demás Intentan persuadir A Yukine Para que regrese A los días Que eran Tingus Pero no se lo tomen En serio Así que esta vez Estoy juntando A las hojas De otoño Pero Bueno A ver Veremos Que va a suceder O sea Que básica Vale O sea No había Yo no sabía Que estaban Momiji Y Yukine Al principio En Tingus No lo sabía Porque aquí están diciendo Que estaban al principio Pero se separaron Porque vieron Obviamente vieron Que no iban a triunfar Se separaron Que eran sus subunit Y Están aparte Y aquí vemos Que Momiji Si va a aceptar volver Pero la que no va a aceptar Es Yukine Que va a costar Bueno Aquí vemos aquí A las cinco de Tingus Aquí vemos aquí A Haru Sensei Que linda Que por cierto No sabía yo Que Que Shiny Post Tenía No era ligera No lo sabía Cuando lo vi Ponía O sea Cuando vi el juego Que supuestamente Va a salir En el anime Este En el anime Summer Va a salir Nada Lo van a anunciar Y tal Cuando va a ser La fecha Que está bastante bien Por lo que he visto No sabía Que Que ya tenía No era ligera En la descripción Ponía No era ligera No sé qué Dice ¿Cómo? O sea Tiene una ligera Fíjate Que de hecho Ha salido el volumen Tres hace un mes Pero bueno Vamos aquí a Haru Sensei Haciendo para que Se abran las 5 Gentingos Vemos aquí a Yukine Hermosa Like always Dios ama Discutiendo Imagino al manejo Diciendo Eh no pueden estar ellas Aquí No sé qué Aquí no sé qué Y a Momiji Comiendo su ¿Verdad? No sé Está asustada La pobre Eh Kyouka Aquí la vamos Entrenando También aquí Vale No 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 Vale Está pidiendo Imagino que el manejo La se ha dicho Y tanto Y claro Vemos aquí a Haru A Kyouka Y a Nio Pidiéndose el favor A Yukine Y a Momiji Veremos qué va a suceder Pero A ver Por lo que lleva La historia Y a Momiji Yo creo que sí va a aceptar Por el simple hecho De que ha visto El desarrollo Y a Yukine También Pero se va a hacer La difícil Es que veo que Yukine Aunque lo ponga ahí Que lo pone ahí Pero Yukine Va a ser la que se va a hacer La difícil La que va a decir No No Todavía no No me fío Yo creo que va a ser eso Pero bueno Veremos qué va a traer El capítulo número 7 El martes A ver qué nos trae Y a esperar Así que nada más Yukine lo dejo Y nos vemos A ver Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!